¡Búscate el momento de la vida! Que a veces se cometen errores en la relación, pero provoca siempre hablar si quieres reconciliarte, si quieres recuperar la relación y decirle que el amor no es amor. El amor no es igual sin ti a mi lado. Claro, tienes toda la razón. Yo creo que es uno de los motores más importantes, ¿no? Así es. El amor a uno, el amor a la religión que uno tenga y a la pareja y ahí viene todo enseguida. Así es, así es. El amor no es amor. Este es nuestro más reciente lanzamiento. Estamos muy felices con el resultado. De verdad que ha sido hermoso el recibimiento, cómo han podido compartir todo el video, las historias, la gente incluso también cantando la canción y en vivo encontrarme también que la gente se aprende el coro, que ya lo llevo aprendido, que es demasiado hermoso. Y este es un abrebocas, ¿no? De lo que viene porque es el primer tema de un álbum. Así es, mi hermano. Así es. Un álbum que se conforma de 10 canciones. Este es el primer sencillo, pero vamos a estar lanzando con el favor de Dios este año 3 sencillos. Y el próximo año el álbum completo son 10 canciones. Ahí vas a encontrar un poco de vallenato, en su gran mayoría vallenato, pero también vas a encontrar cumbia, vas a encontrar champeta colombiana, un poquito de merengue, todo lo que sea Caribe. A mí me encanta sorprenderlos a ustedes con eso. Y lo más importante, creo, es seguir tus raíces. Así es. Lo que te gusta. Totalmente. Yo creo que eso no falla. Apegarte a ese lugar de donde vienes, a las raíces, a lo que es tu esencia. Yo vengo de una ciudad del Caribe colombiano que se llama Barranquilla. Y en Barranquilla hemos recibido influencia de muchos lados. Por Barranquilla entró el merengue de Colombia, por ejemplo. Allá también somos muy salseros. Se escucha mucha champeta colombiana de Cartagena. Así que soy un privilegiado y un bendecido de haber nacido en esta tierra que me ha dado tanto y que siento que quiero llevarle un poquito de eso al mundo entero a través de mi música. Recuerdo muy bien cuando reciente llegabas aquí a Miami y te conocí y estabas en el Teatro Trail y expusiste todo este vallenato. Y dije, ese eres tú. Así es. Esa es tu esencia. Esa es, esa es. Por ahí hicimos la entrada, para mí, la entrada triunfal a Miami. Porque lo he dicho muchas veces, entrar a esta gran ciudad haciendo lo que te gusta, entrar a esta gran ciudad cantando, haciendo arte, alegrando los corazones, eso es un privilegio inmenso. Así que ahí fue que nos conocimos, disfrutamos una temporada de teatro, que era mi primera vez haciendo teatro también. Fue hermosa la experiencia. Así que ese fue como el inicio donde dije, hay que grabar vallenato. Y mira, han pasado cuatro años y ya hoy nos encontramos lanzando vallenato. Qué chévere. Y también con este tema, ¿no le haces un poquito ese, le rindes homenaje a esta ciudad que te abrió las puertas? Así es. Con el video. A través del video musical quisimos plasmar esos lugares icónicos de Miami. Nos fuimos un ratito a Kim Iskane, otro ratito a Brickell, a Wynwood. Y por supuesto, como debe ser, terminamos con una parranda vallenata con los amigos en mi casa, de hecho. Así que logramos un resultado muy bonito bajo la dirección del Robótico, a quien le mando un gran abrazo. De verdad fue muy lindo y ha sido bien recibido, muy bien recibido el video. ¿Qué nos puede faltar en una rumba colombiana barranquillera? Ay, qué difícil, qué difícil. Yo siento que tiene que haber de todo un poco en cuanto a la música. No te puedes quedar en un solo género porque se te acaba la fiesta. Si es barranquillera. Si es colombiana, seguramente vas a la fija con aguardiente, con chicharrón y con arepita. Arepita. Arepita de huevo, no sé si la han probado, pero tienen que probarla. Es una delicia de mi caribe colombiano. Así que sí, yo siento que vengo de una tierra muy variada, muy hermosa a nivel gastronómico, a nivel musical. Siento que hay elementos que nos pueden faltar como música variada y aguardiente. ¿Sientes en esta carrera que ya llevas varios años, ha habido un momento súper especial en tu vida que te cambió por completo? ¿Cuál fue? Sí, yo, bueno, han habido muchos momentos, pero yo siento que uno de esos momentos que profesionalmente, me cambió fue haber sido finalista de La Voz Colombia. Siento que haber llegado a ese punto de la competencia o del programa fue hermoso y sobre todo que estuve en riesgo varias veces. Y quienes me salvaron y me volvieron a meter al programa fue la votación del público. Fueron tres ocasiones muy especiales que me llenaron el corazón. Yo lloraba de la felicidad porque fue hermoso sentir el apoyo de todo un país a la música que estaba haciendo. Y aparte del apoyo de todo un país, sentir también el respaldo de los entrenadores, porque todos me decían sus consejos, sus palabras bonitas. Ricardo Montaner, Andrés Cepeda, Fanny Lu y Carlos Vives. Tener a esos grandes detrás tuyo, dándote un consejo, es un privilegio creo que de pocos. Y de todos ellos, ¿cuál te gustaría llevar sus canciones a tu vallenato? Bueno, ya lo hago en mi show en vivo. La música de Carlos Vives no puede faltar en mi repertorio. Ah, bueno, y Gilberto Santa Rosa, que fue co-equipero de Fanny Lu en una parte del programa. Resulta que el co-equipero era el maestro, el caballero de la salsa. Y también la música de Gilberto está incluida en mi repertorio en vivo. Así que lo que hago es fusionarlo y darle mi toque y mi sello personal y llevarlo a mi territorio. Imagínate también una canción de Andrés Cepeda, ¿no? Ese romántico llevarlo al vallenato. Imagínate, a los sumas en cuatro noches, hacerlo en paseo vallenato. No me des ideas porque vamos así, sale un nuevo álbum de aquí. Y de todas estas canciones que ya tienes listas para el nuevo disco, ¿cuál tiene tu esencia? Todas, todas, todas. Yo siento que justamente esa es la magia de este álbum que viene. Porque nos sentamos sin apuro con Lucho, con mi amigo el productor, a desmenuzar de esas canciones que yo quería grabar, que yo le dije, tengo algunas canciones que he compuesto, que llevan años allí esperando. Y creo que es el momento de hacerlas. Creo que cada una tiene un poco de mi esencia. Después de El amor no es amor, tienen que estar pendientes que viene una cumbia, también con un poco de vallenato, que se llama sabrosura. Así que yo siento que eso tiene mucha esencia mía también y se lo van a disfrutar. Nos vas a poner a gozar completamente. Total. Y por último, ¿cuál piensas que ha sido la mayor locura de amor que has hecho? ¡Wow! Muchas. Pero siento que cruzarme el país completo para visitar a la pareja que tenía en ese momento fue una locura. Fue una avioneta de esas que uno cree que se va a caer. Pero eso se hizo por amor en algún momento de mi vida. Pero por ejemplo, también el hecho de estar en Miami, a mí en Miami me trajo el amor también. Tengo el privilegio de estar casado con una persona demasiado hermosa, especial, que tiene un corazón divino. Y que me trajo a este país el amor. El amor. Yo en un momento dado, era un amor a distancia y tuve que tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? Yo dije, vamos a juntarnos con esa persona desde el amor. Y han sido hasta el momento cinco años juntos. Y bueno, que sea hasta viejitos. Y pronto van a sellarlo. Amén, amén. Así será. Ya estaremos rumbeando, hermano. ¡Gracias!